No, no es una broma pesada, ni el sueño más dulce de cualquier aficionado felino, o la peor pesadilla de uno que otro rayado. Los Tigres de Monterrey preguntaron por el flamante refuerzo del Real Madrid, Eden Hazard, en el no tan lejano 2014. Así es, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León habría levantado el teléfono para preguntar por el atacante belga, quien ahora está destinado a portar el mítico 7 merengue. El equipo felino se habría puesto en contacto con la directiva del Chelsea, equipo de Hazard en ese entonces, para preguntar por el de Bélgica, en busca de lanzar un auténtico bombazo dentro de la Liga MX. Claro, que pronto les quitaron cualquier ilusión, y es que la ficha de Hazard desde ese entonces tenía una cifra prohibitiva para cualquier equipo que no estuviera en la élite del balompié mundial, ya que rondaba los 80 millones de euros, algo imposible de pagar, aún para el millonario equipo regiomontano. Un año después, Tigres sí consiguió un fichaje bomba, aunque de menor calibre, siendo un francés de apellido Guignac el elegido, y que al final le resultó muy rentable, ya que el francés ha ganado cuatro títulos de Liga MX, y es el máximo goleador histórico de la institución, junto a Tomás Boyle.